Este es un llamado a los consejos estudiantiles de Quito Conexión y ExaFM te invitan a recolectar la mayor cantidad de juguetes Para quienes más lo necesitan El colegio ganador tendrá como invitados en los patios de su colegio a La Vagancia Mayor información 099 39 56 08 Edwin Ernesto Terán arroba yahoo.com Consejos estudiantiles de Quito Esta es la oportunidad de ayudar